Hola, hace unos días me encontraba en Instagram un reto propuesto por Ana Carceler, es médico especialista en fisiología deportiva, en el que nos pedía que hiciésemos un pequeño experimento. Consistía en sumergir la cabeza en un barreño con agua fría y medir mientras tanto las pulsaciones. Este fue el resultado de mi experimento. Baja, baja, baja. No puedo, me congelo. 70, está ya. Ya habéis podido observar, durante ese tiempo mis pulsaciones bajaron drásticamente. Esta bajada acelerada de la frecuencia cardíaca tiene que ver con la acción de los quimio-receptores sobre la regulación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, que es lo que voy a explicaros en este vídeo. Recordamos que el control de la presión arterial se realiza desde el bulbo raquidio, donde está situado el centro vasomotor o el centro cardiovascular. Como sabemos, la principal regulación nerviosa de la presión arterial procede de los varoreceptores. Cuando los varoreceptores se activan ante una subida de la presión arterial, lo que van a hacer es inhibir este centro vasomotor. Esta inhibición tiene dos consecuencias. Por un lado, se va a provocar la disminución de la resistencia, es decir, aumento de diámetro de las arterias, es decir, una vasodilatación para bajar la presión arterial. Y por otro lado, a través del sistema parasimpático, como sabemos, vamos a bajar la frecuencia cardíaca. También bajando, por tanto, esta presión arterial. Esto es la regulación que ya conocemos. Lo que vamos a ver ahora es que hay una regulación secundaria de esta presión arterial activada o promovida por los quimio-receptores. Estos quimio-receptores lo que van a detectar van a ser bajadas en la presión parcial de oxígeno en arterias o subida de la presión parcial de CO2 o bajada del pH, que tiene que ver con esta subida de la presión parcial de CO2. En esta situación, lo que vamos a hacer es activar los quimio-receptores que también van a actuar sobre el centro cardiovascular del bulborraquídeo. En este caso, en lugar de inhibir, lo que vamos a hacer es activar este centro cardiovascular, pero vamos a tener dos funciones. Una va a ser igual que la de los varoreceptores, que es bajar la frecuencia cardíaca. Por tanto, están produciendo bradicardia. Y por otro lado, está disminuyendo el diámetro de las arterias. Al contrario de lo que hacían los varoreceptores, estamos produciendo vasoconstricción. Esto se está dando en una situación de apnea forzada, una apnea voluntaria, que es lo que hemos visto en nuestro experimento, durante una inmersión. O también se podría dar en una situación de hipoxia hemorrágica, por ejemplo. Pero es importante señalar que esta bradicardia provocada por el descenso de oxígeno, o sea, esta bradicardia provocada por una hipoxia, se daría solo en una situación en la que no hay intervención del sistema respiratorio. O ya en esta, que sería una situación muy excepcional, principalmente cuando no hay intervención del sistema respiratorio. En el experimento que hacíamos el otro día, en el que además sumergíamos la cara en agua fría, van a intervenir además unos receptores de temperatura situados en las fosas nasales y en la cara. Esta activación de receptores de temperatura en una situación de frío nos va a activar también, nos va a promover además a esta bradicardia, esta vasoconstricción sumado a unas contracciones del vaso para movilizar la sangre. Claro, ¿cuál es la función, cuál es el sentido de todo esto? Que ahorremos oxígeno en esta situación de apnea, de inmersión, que ahorremos oxígeno y que distribuyamos la sangre a través de esta vasoconstricción hacia los órganos principales. Estamos minimizando por un lado la función cardíaca, que el músculo cardíaco por otro lado es el órgano que más oxígeno consume, entonces bajamos su consumo de oxígeno, pero además redentizamos todo el proceso y redistribuimos la sangre hacia los órganos vitales, en una situación en la que no estamos aportando nuevo oxígeno porque estamos buceando, no estamos haciendo apnea. Y el frío sobre la cara anticipa todo lo que va a venir, es lo que se llama como reflejo de inmersión, simplemente salpicar o estar en contacto la cara con agua fría ya inicia todo este proceso. Voy a explicaros ahora qué es lo que pasa normalmente cuando sí que tenemos el sistema respiratorio en esta situación de bajada de oxígeno, porque la realidad es que la hipoxia, siempre que haya intervención del sistema respiratorio junto con el cardiovascular, nos va a conducir a una taquicardia. Esta bradicardia es porque estábamos en apnea, normalmente la hipoxia nos llevará a taquicardia. ¿Cómo sería esto? Desde nuevo representamos aquí el vulvo raquidio. Cuando tenemos bajada de oxígeno o subida de presión parcial de CO2 o lo mismo, bajada de pH, vamos a tener por un lado activación de los quimio-receptores. Vamos a distinguir ahora entre quimio-receptores periféricos y quimio-receptores centrales. Los periféricos son los que están igual que los barro-receptores en la aorta y en las carótidas. Estos van a detectar sobre todo bajos niveles de oxígeno, aunque también detectan niveles de CO2 y pH. Y esto es lo que van a hacer, pues eso es lo que acabábamos de explicar. Estarían activando este centro vasomotor, pero la parte que llamamos vagal, estarían activando la parte inhibitoria. Como hemos visto aquí, estamos activando el que se baje esta frecuencia cardíaca, llevándonos a la bradicardia. Vale, ¿qué sucede? Pues que también estamos activando los quimio-receptores del bulbo raquidio, los centrales, que estos detectan sobre todo CO2, pH, que están provocando un aumento de la ventilación. Que no digo que aquí los quimio-receptores centrales no intentasen aumentar la ventilación, lo que sucede es que la tenemos inhibida de manera voluntaria. Los quimio-receptores periféricos también nos están llevando al aumento de ventilación, porque ahora sí tenemos sistema respiratorio. Claro, esto va a tener dos consecuencias. Por un lado, al aumentar la ventilación, estamos reduciendo ya la presión parcial de oxígeno, que era uno de los promotores de este aumento de ventilación y de que tuviésemos esta activación del centro inhibitorio del sistema vasomotor que nos llevaría a la bradicardia. Y además, al aumentar la ventilación, estamos promoviendo el estiramiento de los pulmones. Estamos aumentando el volumen de los pulmones, los estamos aumentando. Y esto me va a activar unos receptores, ¿veis? Nuevos receptores de estiramiento. Bueno, pues ambas cosas van a inhibir, van a inhibir este centro inhibitorio, que es el centro vagal, vagal inhibitorio, del centro cardiovascular. Bloqueamos esta acción inhibitoria, por lo que esto nos va a llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, a una taquicardia. Así que lo que debemos tener claro es que en presencia de ambos sistemas, regulación cardiovascular, pero también respiratoria, el efecto de la situación de hipoxia o hipercambia va a llevarnos a la taquicardia, lo cual tiene sentido, porque si tenemos unos bajos niveles de oxígeno, pues ese aumento del corazón va a ayudar a distribuir quizás el poco oxígeno que tengamos en todos los sistemas. Solamente nos va a llevar a bradicardia esta hipoxia en una situación en la que hubiese ausencia de la regulación del sistema respiratorio. Esto es lo que se conoce como taquicardia refleja. Y eso sería todo. Si tenéis dudas sobre si esto funciona hoy o no, os invito a llevar a cabo este reto que nos proponía Ana Carceler. Podéis leer además la explicación de esta fisiología del reflejo de inmersión en su blog. Y si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, le dais al like y me seguís en mi canal. Un saludo.